¡Suscríbete al canal! Que nos traemos para el box Pero bueno, les traigo algunos comentarios De varios videos que por ahí vi No son solamente comentarios ecuatorianos Hay de otras partes de Sudamérica Y hay centroamericanos A lo que voy es que México No se enfrenta hoy a Ecuador México se enfrenta hoy A toda América Sudamérica y Centroamérica Contra todos, porque todos desean Que pierda México, aunque su selección No esté presente, aunque su selección Aunque su selección no haya ganado nada Aunque su selección no hayan tenido un maldito ataque frontal Hacia la portería enemiga No, todos, todos Van contra México el día de hoy Bien, ok, si andas acá Y eres nuevo, no seas gacho, no te aprietes Suscríbete al canal, dale like y comparte Activa la campanita de notificaciones para que esta te avise Que puede chingar en calor En friega, así de volar En ping pong Cuando aquí tu puñeta esté subiendo contenido nuevo Bien, ok Entonces, vámonos No sé ni cómo llamarles a Mare Pero bueno, vámonos a algunos comentarios De toda América En contra de México Y vámonos Ricky Ricón Con el primero Dice Mañana O eso intento poner Quiero suponer Gana Ecusdor Soy Peruano Ni el chavo del ocho Kiko y Don Ramón Lo mejor de Mechico Ya saben Son mis puñetas de Mechico Uy, el mexicano me dijo Mechico Bueno, me chingues Voy a morir Canelo le tiene miedo Al ecuatoriano David Benavides Además, ni siquiera lo leí bien Porque no sé quién demonio sea México Va a Agar Nopalero Ecuador Jugarán Once México Gugarán Doce Con el Arbitro No sé Puñeta Ecuador Le va a romper El CL Cero A México Fíjense Por ser Equipo chico De concachafa Se debe De ganar por goleada Y no con apuros Como le pasó a Venezuela Que con trabajos Le metió un gol En 90 minutos Suertudos Por cierto Venezolanos Apoyando A Ecuador Me imagino Seleccionados Parejos Dice México Las cariñosas De la copa De la copa América Hoy la actualidad De cada equipo Es diferente Chao México Los números Y estadísticas No sirven Ahora vive el presente Ecuador Y se van chingando Con la chingada estadística Y el pasado Bien el pasado Y en estadística Se lo ching México Bien machín A todos Bueno menos A Brasil Argentina Y a los otros Enanos Pues no Ecuador Gana sobrado Disfrutaré Que eliminen A México Aliva Ecuador A callar A esos bocones Ecuador 10 México 1 Ecuador Es mucho más Que en México Pero ustedes No están listos Para esta conversación Ni tú para andar Comentando Babosadas Mano Soy de Venezuela Mi apoyo Para Ecuador Para que eliminen A México Por bocones Y subestimar A las dos Selecciones Con C Ecuador Tiene que entrar Con todo A la cancha Así como entró A su embajada Si leí bien A ver Lo que pasa Es que me molesta Mucho la luz Es que aquí Sobre un chingo La luz Espero haberle ido bien Porque hay un chingo La luz por acá Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Ecuador 5 México 0 Pues bueno Ahí quedamos con algunos Solamente algunos De los De los comentarios Estamos ya a unos minutos Del inicio del partido Si están viendo este video Eso quiere decir Que nos fuimos Aún Tengo bichos después La neta El chile Como ocupamos A Barto No Barto Si Como que Ese penal Al final El si lo hubiera Dado como penal Pero bueno Era sin revisión Chega tu manera Gonzalo Ahorita estamos Súper Agárrense porque se viene Mucha carrilla Así que Felicidades Felicidades A los ticos Felicidades A los magdalenos Felicidades A los panameños Algunos Venezolanos Chilenos Peruanos Argentinos Obviamente Y felicidades A los ecuatorianos Porque El partido Lo sacan México Queda fuera De la Copa América Y nos queda Otra más Que aguantar Para ¿Qué podemos Rejatar Este partido? Nada Muchos Podrán decir No que Dominó Y que Y que Posición de balón Y la chingada Me vale mal A mi la posición De balón No sirve de nada Que tu Tu puedes tener Un 10% De posición De balón Y tu anotas El gol del gane Te está dando La razón a ti Si me estoy Tiqueando Aquí me estoy Tiqueando tantito Porque pues Que chingo Le voy a decir Morros México queda afuera Y le digo Que rescatar No hay nada Nada que rescatar Nada que decir Estuvo bien Jimmy La verdad Los cambios A última hora Cambios A última hora No tenemos Un cambio Que tú digas Que va a revolucionar O va a generar El encuentro No No lo tenemos Bueno ¿Y qué podemos decir De la selección? Pues como le digo Nada No hay nada que rescatar No hay nada que decir No hay nada que Sacar adelante Gracias a Dios Gracias a la mafia Gracias a la corrupción Gracias a la fracción Que supo Como mover todo Tenemos Un mundial Con una limona De 10 partidos Y tenemos El próximo mundial Sin jugar Eliminatoria Porque ahorita México No No lo iba a hacer México No tiene Medio No tiene Delanteros No tiene Garra No tiene Corazón No tiene El orgullo No tiene La dignidad No tiene Absolutamente Nada Y así es Morros ¿Qué vamos a hacer? ¿Llorar? ¿Criticar? ¿Algo más? Sí Podemos hacerlo Nada No va a hacer caso Ahorita solamente Lo único que nos queda Aguantar Es la maldita Carrella Que nos va a mentar Toda América Porque todos ellos Esperaban Que México Perdiera Así que Super ravidad Gonzalo La neta No se me complica Ya estoy cansado Me vale mal Y solo un poquito más Ahí está Gonzalo Vi el partido con Gonzalo Están viendo un fondo Que no me he visto anteriormente Y el partido con Gonzalo Yo le dije Minuto a minuto No lo voy a hacer El Funo y el Tata Que pi No El Tata Fune Mori Todos que chingos Y el Osano También ya no me Super ravidad Gonzalo Tenía razón con algo Él dijo El Jimmy No tiene que ser Entrenador de la sección mexicana Y tal cual así es Y saben que lo peor del caso Que a ver las publicaciones Ver en comentarios Varias Noticias Que nos han llegado Es que Lozano Más allá de lo que se esperaba Que a lo mejor Podía salir a la Copa América Lozano seguía como entrenador No es Lozano Y conste Yo Gonzalo Que traigan a la Herrera Ya güey No mames No chingas Madre Herrera Apoyamos Tiene más pasión Está loco Pero tiene pasión No mames Pasión tu cola Gonzalo No No lo pelan mucho Le va la chiva Qué chido Está diciendo Bueno A lo que decía Era que Yo apoyaba Gonzalo Pero chingas Para Gonzalo La neta Pinches cambios Minuto 86 87 Y no podías acomodar el cuadro No podías hacer una nación ofensiva Tres delanteros Nomás Tres delanteros Y metas Antuna Porque Metas Antuna El peor jugador En los tres malditos partidos que vimos Antuna no es de selección Antuna a lo mejor en su momento lo fue Pero ahorita no Antuna no es No sabe centrar No sabe atacar No tiene velocidad ya No sabe hacer algo Por su maldito país Él en ninguno De los seleccionados No vemos Aquellos jugadores Que tenemos antes Que se rompían la madre Se rompían Literal Se rompían la madre Por la selección Por la camiseta Por el uniforme Que ni siquiera es verde Tenemos una Maldita Playera Está salada Unas pitallas pintadas Que el que de Sonora Va a entender Lo que estoy diciendo Esa es La El uniforme La piel La armadura De la selección mexicana Ya nos pasó antes Anteriormente Con esta rosa Fibicha Muy poco Y sacan esta mamada Disculpen No te vas a enojar Porque estoy sacando Mi frustración Mi foie Entonces no te vas a encabronar ¿Qué es lo que esperamos De la selección mexicana ahora? Repito No lo sé Quedamos fuera De la copa americana Viene un chingo Un kilo de videos Un kilo de publicaciones De comentarios Los ticos Felices Andan felices Ahorita El tilín Papay Perdió México O sea Vamos a estar bien contentos Si Oye patrón Oye patrón 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 ¿Qué vamos a hacer ahorita? No Vamos a que sea Eso no es Oye por unos dos Oye por unos dos Para mí no era pena Y dije Qué bueno que nos vamos a marcar Así que no nos queda otra cosa Más que aguantar Todo lo que nos van a decir Felicidades a Centroamérica Felicidades a Sudamérica México perdió México quedó fuera A lo mejor no podrás comer A lo mejor no podrás tener luz Pero ahorita Estás contento Eres feliz Y eso Nadie Nadie te lo va a quitar Bueno Mientras no te quita la luz No Pero bueno Ok Morros Aquí vamos con el video del día de hoy Está rara vida Yo he esperado otro tipo de video No tenemos un jugador Está rara vida Que te dé una esperanza Una gota de esperanza Ahora entran Ahí como saben No tenemos un jugador No tenemos un Marquez Un Chicharito No tenemos un Vela No tenemos un jugador Que marque la diferencia Que chingue su Lo corta Bueno Entonces morros Que el video El maldito Muy maldito Tres minutos Después le gustó Voy a suscribirse Darle un compartito A la chingada Que le digo antes La acción voy a estar dejando Enlace en nuestro canal Enlace en las redes sociales De 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 mi página oficial En Facebook Y pues dicho esto Digo vamos a parar gallo Bueno si no tengo que decir Vamos a parar gallo Arremoros Arremoros Sorry pues Bye Soy Bahán